¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo esta pequeña reacción, pequeña, no sé por qué dije pequeña. En fin, voy a hacer desde el capítulo 148 en adelante de Tokyo Bull Re. El último que leí fue hace mucho tiempo atrás, el 147. Releí desde el capítulo 1 hasta el 157, 147 digo. Y nada, eme aquí. Estoy spoileado, podrías decir, con una o dos cosas que pasan. Pero no sé bajo qué contexto o cómo pasan, ni tampoco sé la totalidad de la situación, solo sé que tal cosa pasa. Nada más. Pero son uno o dos y ahora mismo no se me vienen a la cabeza, así que nada. Leamos gente. Creo que lo último que pasó fue que en el 147, que Touka vio a Kaneki en estado dragón. Y fue como, y la veías enojada, triste, desilusionada, frustrada. Como diciendo, no sé, podrás tomarlo como que otra vez lo mismo, como que nos deja atrás y se va a pelear solo en lugar de pelear con nosotros. Junto a nosotros, no sé. Eso es lo que yo entiendo por su expresión, ¿no? En fin, déjenme chequear si el 147 terminaba en eso, porque la verdad... Estoy leyéndolo desde tu manga online, ¿sí? Leanlo de allí para que, nada, estén leyendo lo mismo que yo. No puedo poner nada del manga que estoy viendo en mi reacción, gente, porque no quiero problemas de copyright en lo más mínimo. Si van a entender. A ver, a ver. 147, coño. Acá está. 147. No, déjenme revisar la última página, el 147. Eso solo, gente. Y vimos a Mutsuki y a Aura que se levantaban. Bueno. No. También en la última página vemos lo de Gide si le pregunta, y si le preguntas a un especialista, pero no, no es eso. ¿Lo de todo que ha pasado en este capítulo? Sí. Eso es Kaneki. Listo, listo. Ya está, gente. Discúlpenme esa mini pausa que tuve que hacer. En fin, gente. Estamos leyendo desde el 148 en adelante. Como yo voy a estar leyendo en voz alta los diálogos, se van a poder dar cuenta por donde voy fácilmente, quiero suponer. En fin. Algunos de los paneles en Tokio World Red son medio complicados de seguir, por lo que a veces, de vez en cuando, me pierdo. No importa cuánta experiencia tenga leyendo manga, esas cosas pasan. Así que nada. Leemos. ¿Quién es esta persona acá abajo? No sé, vamos a poner la vista encascada. Ahí está. Señor Shinohara. Una vez todo acabe, usted definitivamente va a... No sé, por ahora sigue en coma. O que lo van a desconectar. No sé. ¿Dónde está la roca? Así se llama el capítulo, what? ¿Un terremoto? Uy. Yusou y el resto de su escuadra no están enterados de la situación todavía. Ellos se fueron del lugar y no vieron lo que pasó con el dragón, entre comillas. Uy. What? Ok, se están soceñando, pero... ¿Qué pasó? Me siempre me olvidó el nombre de este chico. ¿Es Mikage? No sé. No. Misuro. ¿Misuro? Oh, lo estás llamando por su nombre, no por su apellido. No dejes de sostenerme. Lucharé desde este lugar. Oh, my lord. Lucharé desde este lugar. Esto lo que podés hacer es mover a Jason, nada más. Oh, fuck. Estás jodido, men. Estás jodido. Estás... Muy jodido y... Oh. La cosa que nació bajo la tierra. Debí de haberlo acabado. Me siento... Tengo sentimientos complicados al respecto de esto porque... Me gustaba mucho la relación Susuya y Haise-Barrakanek y... Me gustaba esa amistad que vi. Y mismo... El mismo Yusou lo considera un amigo, pero... Como él está de parte del CCG y no quiere defraudar a Shinohara... Etcétera, etcétera. Más lo que le dijo Furuta. Nada. Es comprensible, pero aún así duele. Tomo toda la responsabilidad por esto y lo veré acabada. Tiento convocarte de la nada. Doctor Ura. No es nada. Por supuesto. Como miembro del CCG tengo unas cuantas palabras para tus actividades. Pero dadas las circunstancias, lo pasado pisado. Además, ahora solo trabajo medio tiempo. LOL. Este Maru. Asumo que lo viste, ¿no? Sí. Una vista de miedo. Es casi como si escuchara el mundo cerrarse. Bien, dinero. No nos van a quedar... ¿Qué es eso? Así que... La razón de la llamada es ese monstruo, ¿sí? Nope. Bueno. ¡Yo! ¡Gire! ¡Gire, compadre! ¡Yo! ¿Crees que puedas hablar? No me parece. Esparar un dispositivo para que fuerce... Para que fuera capaz de hablar. No se acostumbrará el primer día, pero si practica. Uy, es un día soleado Qué rápido ¿Puedo hablar? ¿Yo? No lo culpo escribir, todo eso es molesto Estoy seguro que lo es Y conozco a quien pasó por algo parecido Sí, mi madre Para qué ocultarlo Y te ves mucho mejor con ese look Hachikawa Con ese look a los Hachikawa Quiero preguntarle sobre Cano Lo conocías desde la universidad Hoy que él tenía otros intereses más personales Nada de eso fue aliviador Pero pude ver su pasado En su juventud era un niño animado Al parecer a menudo contaba chistes Y hacía a la gente reír Sin embargo justo antes de entrar a la universidad Perdió a su mamá enferma Y esto lo cambió como persona Acuerdo a sus compañeros Su madre sufrió por mucho tiempo Y hasta que falleció Hachikawa la visitaba al hospital Todos los días sin falta Claro, ¿y cómo es que? Sí, eso puede ser triste y todo Pero ¿cómo es que eso te lleva a ser Lo que sos actualmente, men? Aparentemente su sueño de volverse doctor Su sueño de volverse doctor Fue así desde su temprana niñez La enfermedad de su madre lo motivó a elegir ese camino Así que quería usar el poder de los bulls ¿En la medicina? No, en algún momento su objetivo se torció completamente Y se fue el recarajo Si ese fuera el caso hubiera venido el CCG Después de todas las semillas fueron sembradas por él Esta sería la ocasión perfecta Para hacer que todos estén en deuda con él Y mejorar su investigación No olviden lo meticuloso que es como persona Aún así no se ve por ningún lugar Quizás Ya acabó Lo que estaba investigando decís Eso significa Ok, está yendo a visitar a su madre La tumba Así que fue a ver a su madre Mocosos ¿Qué? Emboscada en la tumba de la mamá de Kano Ahora ¿Por qué? ¿Por qué de pronto esa curiosidad sobre Akihiro? Porque es un especialista en gusanos ¿Por qué gusanos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Este fue el mejor momento para tu retorno? ¿No es así naga chica? Los guayos estaban detrás de mí Parece que estaba en su camino Ok, ok, ok Se encontró con ellos dos por cierto tiempo Sin verlos Par de tórtolos ¿Cómo va la relación, eh? No necesitas seguir escribiendo, eh El CCG lo hizo posible Ojalá me pudieran hacer más guapo también Oh, men Siento que ya era años luz Que no te Que no veo tu humor Tu humor, coño Parece que ya era tu humor Es más fácil moverme ahora Que los guayos no están Qué duro, ¿no es así? ¿Qué hacías con ese traje? Mirá Durante la operación de la subasta Vigilar si Alguien que Si había alguien que salvara a Carnegie Y en Rue Si tenía la seguridad De que Necesitaba Perdón Y en Rue Si tenía la seguridad Que necesitaba Se me seca la garganta Seguridad Si todavía no estoy del todo seguro Pero El doctor Chiyou Predijo que teníamos 72 horas Hasta que empezara a moverse De nuevo Si Ese tiempo tiene hasta que empiecen A atacar de nuevo Necesito tiempo límite No, nuestro tiempo límite Digo ¿Por qué leí necesito? Si solo fuera capaz De más cosas Quizás Kaneki no estaría convertido en eso Es por Es por eso que no fallaré esta vez No, que no fallaré No esta vez Aunque se entendió igualmente Tengo algo absolutamente esencial para eso Así que es por eso La razón por la que nos llamaste Si Me hago una idea Pero Mi papá probablemente Me va a regañar al otro lado Yo igual Tu intuición es aguda Como siempre A la chica ¿Por qué estás dispuesto A ir tan lejos Por Kaneki? ¿Por qué? Porque yo lo amo ¡Uuuh! 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 ¿Como amigo? ¿Como persona? ¿O como qué? ¿Necesito otra razón? No Vamos ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! Cuando no Amon comprensivo Tu hijo también se enfriará ¿Sabes? Y solo para dar a la lluvia ¿Qué debería hacer? Supongo que se Que ponderás la misma pregunta Todos aquí lo hacen Tuca ¿Qué quiere decir? Que todos están en pánico ahora Eso no Es mucho consuelo Pero Ya sabes ¿Por qué tengo que? Aquí vas Fensi Yombo Pensamos que había sido Enterrado vivo Yorita y Tori ¿Por qué? Por cierto Y Tori Trayendo A Yombo Recuerdo que se había encontrado Con Uta ahí abajo Pero Uta me arrastró aquí Eres mi amigo ¿Yombo? Oh pero Si no está Perdón Oh pero si no es Tuca Te volviste mucho más femenina Y Tori ¿Qué harán tu Uta y los otros? Lo mismo Vamos a seguir jugando a los payasos Como siempre Pero ¿Qué harán los pequeños corderos? Han perdido a su rey Se volvió un gran y temible monstruo Mi rey Creo que deberían correr Es mejor que Esperar a que los maten aquí Correr No pero Esto es Lo opuesto a correr ¿No? Entonces Mejor observar hasta el fin Observar Por cierto Sexy y Tori Siempre fue sexy Pero LOL Quiero decir Kaneki se volvió esa cosa Porque quiso salvar ¿Justo donde duele Le vas a dar? A fin de salvar la raza Bull Se sacrificó A sí mismo Para lograr Una forma temible Y mucha gente murió No Ellos fueron asesinados No la escuches Yo lo vi Las masas sin rostros Criminales Y santos por igual Como pulpa triturada Los humanos Que nos reprimen Los humanos Que te hieren Él lo hizo por ti Es por eso Que debemos ver esto Hasta el final Ok Lo puedo llegar a tomar Como una palabra Sincera Y no como que Simplemente Está molestando A Touka Eso es todo Lo que podemos hacer Si amas a tu rey Si te importa A tu rey Observar hasta el final Es lo que menos Puedes hacer Eso es lo que yo creo Eso es lo que creo Nuestro rey Por nuestro bien Él mató humanos Él los mató Por nosotros Si Los humanos Me despojaron De mi hogar Tomaron a mi hijo Las palomas Mataron a mis hermanos Oh men Esto es sad Les juro Cuando volví a leer Los primeros 147 capítulos Por mi cuenta O sea de nuevo Antes de pasar A esta video reacción Cuando vimos La muerte de Shirazu Lloré de nuevo Con Kuroiwa Que más Un par de cosas más Que ahora mismo No me vienen a la cabeza Arima Etcétera Mató a los humanos Que nos lastimaron Mi rey Esto es venganza Tú amas a tu rey ¿Cierto? Lo amamos Por nosotros Oh god Todo por nosotros Él es todo Nuestro rey Es persona tan maravillosa Me alegro de haber creído en él Tauka se está irritando O está triste No estoy seguro Pero lo veremos Debemos observar Hasta el final What the fuck Con esa cara What the fuck Yo Callen si Ah es Tsukiyama El que gritó Por un momento Pensé que era Tauka Es una vez Sacando la foto Y al final What the fuck La gente querida Si me esperan Un momentito Ahora vuelvo Voy y vengo No voy a ponerle Pausa al video Lo dejo Acá Estoy volviendo En uno o dos minutos No Dos no Uno por ahí Ahí vengo Esperen que corro El teclado Y Tauka Tauka O Tauka 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 Entra Si, de vuelta gente Déjenme chequear el OBS antes de continuar grabando Bien Coño, solo leí un capítulo y Llevamos 18 minutos de video Continuemos gente Vamos al siguiente capítulo Déjenme que carga Estoy viéndolo directamente desde el navegador No me lo bajé ni nada 149, página 1 ¿Qué hay con esta toma de Oscuro, no? Que dice, corta tu mierda What? Ok, sacaron algún panel random Del capítulo, no sé Déjenme cambiar el paginado Ahí está, ahora sí Como su espada Él tiene algo que decir ¿Te ama? Kaneki matando humanos La venganza gul Déjenme que le pongo zoom Oh fuck, le puse demasiado zoom Incluso cuando yo maté humanos Por ocio Él retornó a Anteicus Sin importar los miles de investigadores En su camino Él siempre Albergó la humanidad En su corazón Ambos humanos y gul Por igual En un grado casi ridículo Al punto de no comer ni mierda Casi nunca Dices que tal hombre Tomaría vidas Por mera venganza Que él deseó Que este horrible espectáculo Sucediera ¿Eso está bien para ustedes? ¿Eso es lo que quieren ver En su final? Camaradas Si ustedes están bien con eso Entonces Yo soy el único Disculpen que le quito el zoom Que quiere verlo feliz Cuánta razón men Cuánta razón Yu Yo también lo quiero ver Realmente feliz Para variar Pero Yu Con esa misma cara Tenés que mirar Y decírselo A Ishida Oh God Me aflojó Los ojos Solo eso Él no puede leer Los libros que amaba O beber su café Y hablar con sus amigos O sus amados Ni siquiera puede Acunar a su propio hijo Oh man Todavía hay cosas Que quiero hacer Con Kanige Quiero estar junto a él Viendo como realiza Sus metas Y Un día poder tener Una moneda De ambos Padre hijo El combo Ni yo detrás Hoy Yo ya tuve suficiente Del ayute De todo tipo El café era una cosa Pero se las arregló Para Tenerme aquí Hasta ahora Quiero decirle Todo lo que me importa Yo entiendo Que él sea fuerte Pero me gustaría Que confiara más En otros Es lo que todos Nos venimos planteando Desde que empezó Fakintokyo Bull No quiero decirle Las gracias Quiero que nombra A nuestro hijo Esa sonrisa Esa sonrisa Y ella también sabe Que apesta en japonés Esa sonrisa señores Señorita Kirishima He pasado Mucho tiempo Pensando en eso Déjenme ayudar ¿Qué dicen los nombres? Kenny Bomba What Wiz Blast Men What the fuck No Así que ¿Qué hacemos ahora? Perdón ¿Qué hacemos ahora? Es pacíficamente Pregunta extraña Ayato Por cierto Trajo a los que encontró Ahí abajo Y la pregunta Es los que vivían Ahí abajo Hace más tiempo Que ellos ¿De qué verga Se alimentaban? Chicos Si tienen algún secreto Que compartir Realmente ayudaría Sépanlo Flores Y es Cano ¿No? Sí La vida entera De mi padre Y la mitad De la mía Gastadas En un duro Trabajo Supongo Que el hecho De que Completara Mi trabajo Fue Mi única Gracia salvadora Tengo la fe De que todavía Queda Una gracia salvadora Para ti Te juro Buen trabajo Encontrando este lugar Supongo que es porque Has estado persiguiéndome Todo este tiempo Tenía la esperanza De al menos Visitar su tumba En paz Ok De acá era el panel Corta tu mierda Por cierto Amo a Kuro Gente Es Una de mis Best girls Parece que Fulta Cumplió Finalmente La información Will que Los guayos Trabajaron Diligentemente Para mantener En secreto Vio la luz Gracias a esa cosa Entonces Quizás La investigación Will finalmente Puede avanzar Otra vez La gente Cree que Tiene aplicaciones En la medicina No puedo creer Que todo lo que Han hecho Es hacer Quintes Tenés tu punto Ahí Pero no justifica Mucho de lo que Hiciste Si solo hubiera Pasado Antes Tú sabes Los guayos Son un clan Que vino Del medio Oriente Bajo su gran Y vasta Historia Practicaban Constantemente El canibalismo Si Ellos son Kakuya Desde que Na No 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 Su sangre Tiene un poder Profundo Capaz De cambiar Al mundo Es por eso Que usé El kakuhou De Rize Una De Un kakuhou Waju Que quería Ese poder Hice mi Prototipo Experimenté De Incontables Formas Produje Masa Finalmente Le di A Furuta Un Núcleo Osea Furuta Obtuvo La forma Perfecta Podrías decir Kaneki Fue el primero Después Vinieron Los experimentos Fallidos Pero Fuertes Aún así Después Vinieron Los 101 Dálmatas Que digo Ogai Y Furuta Obtuvo El producto Refinado Por eso Fue que Fue Estampaje Impotente Ahora Que mi Prototipo Se comió A mis Productos En masa Y tomó Ese Núcleo Está Completo Así La Jaula Se rompió Lo de la Jaula Gente No me voy a Poner a Explicarlo Ahora Saben De lo que Hablo Y por Que lo Menciono Pero Si esa Cosa Destruye La Ciudad Nada De eso Importa Y no Me podré Importar Menos Me estás Jodiendo Te pregunto Lo mismo Ese Egoísmo Tuyo Nos volvió A mí A mi Hermana En esto No Dejaré Que las Cosas Terminen Así Morir Y Expiar No Tengo Interés En Expiar Ya Que No Tengo Arrepentimientos ¿Qué Vas A Hacer Con Ese Arma Envidio Yo Mismo No Tengo Lo suficiente Para Sentir Reincorporo No 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 Men Estoy Como Como Cur Ahora Mismo Con Su Expresión Se Pegó Un Tiro Y Que Esto Es La Muerte De Cosa Tan Interesante Encontramos A Kanu Su Un Cadáver Se ve como Suicidio No Comprendo A Este Tipo A Ese Tipo Como Sea Perdimos Nuestra Más Grande Fuente Malas Noticias Si Kanu Va A La Tumba Entonces Nuestra Seguridad Aparecerá ¿Qué Significa Eso Quien Viene Ahí Caminando Ni Puta Idea Pregúntale A La Chica Luego Disculpen ¿Quién Eres? Somos Los Asistentes De Aquí Hirokanu Es Disculpen Gente Pero Hace Tanto 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 Tiempo Que No La Veo Que Ni Yo Estoy Segur Es Kimi Es Kimi Si Es Sexy On Cod Hay Algunas Cosas Que Queremos Decirles Sobre Eso Necesitamos Información Deberíamos Armar Un Grupo De Exploración Exploran En Y Que De Las Palomas Están Ocupados Y Vacondos Civiles Significa Que Podemos Tomar Ventaja Del Caos Y Acercarnos A Nuestro Baby ¿Para Que Sirve Acercarnos A Eso Nos Acercamos Y Cabamos Hasta Encontrar Donde Está Ken Kaneki Lo Que Yo Espero Es Que Nada Que Al Haberse Fusionado Con Esa Cosa El Individuo No Desaparezca No Se Vuelva Parte De Esa Masa De Carne Que Solo Actúa Por Instinto No Se Acabar Traigan Las Palas La Cara De Buena Ida Chicos Si Nos Apuramos Doremos Cuando Cumple A Los 80 Está Ruidoso Por Ahí Iré A Ver Oh Toca Yo Tu Oh God Quieres Cabar Un Poco De Can Querido Eso Suena Mal Muy Mal Muy Mal Interpretable Disculpen Gente Andole Echendo Comentarios Me Causó Tanta Gracia Cuando Todo El Momento Emotivo De Tsukiyama Y Él Dice Que Quiero La Mordida Del Combo Men What The Fuck Estoy Abriendo El Capítulo 150 Gente Cambiar Los Ajustes De Paginado Ahí Estamos Si Esa Cosa Sigue Viva Se Volverá Hostil Para Compensar La Energía Perdida Una Idea Traída Desde CCG Una Larga Historia De Investigación Puesta Prueba Si Los Ataques Siguen Siendo Así El Daño Llegará Hasta El Distrito Vecino No Se Tomará El Distrito 23 Completo ¿Qué Quieres Decir? Puede Explicarse Señorita Nish Esto Es la Verdadera Forma Del Cahume Eso Es una ¿Cómo Se Llamaba? No Una Grulla Oiga A mí Por cierto Gracias por la Confirmación De que Es Quien es Dios Que sexy Que Está Ven Oiga A mí El Área Exterior Del Papel De Esta Grulla Es Aproximadamente El 40% Del Papel Original Si Lo Desarmás El Papel Medirá 25 Veces Más Que La Grulla Un Cahume Es Como Una Pieza De Origami Plegada In Numerables De Dereces Durante El Proceso Una Vasta Estructura Física Se En Con Dentro El Doctor Canu Lo Llamó Esto Como Estructura Plegable Interesante Esa Cosa Esto Sumida En Un Número De Tremendos Kaku House Como Si Estuviera Como Si Hubiera Una Cantidad Incontable De Papel Plegado Crece En Proporción Al Número De Kaku House Que Consumió Algo Algo Bueno Es Como Lo Entendí Que Debemos Hacer El Área Afectada Es En Orbe Pero Entre Ese Perímetro Debería Haber Un Cuerpo Que Lo Origenó Tiene Completo Y Total Sentido Para Mí Si Sacamos El Cuerpo Principal El Cagone Empezará Quebrarse Sin Embargo Esto Es Como Una Aguja El Pajar Pero Hay Otra Manera O Si Pero No Hay Otra Manera O Si Podríamos Esperar A Que Muera De Manera Natural El Doctor Kano Pensó Que Las Células RC Mantienen La Misma Estructura Que Los Telómeros Eso Ya Lo Empezará Desmoronar Pero Cuánto Tiene Que Pasar Hasta Que Alcance Ese Punto 200 Años What Tomará Al menos 200 Años Para Que Se Disuelva Parece Que Solo Nos Queda En Contrar El Cuerpo Principal Es La Cara De Maru Por Cierto De Sorpresa ¿Cómo Se Verá Ese Cuerpo Señor Marude Estamos En Problemas ¿Qué Pasa Señor Marude Dentro De La Puerta Bulls ¿Por qué Estarán Aquí Pero ¿Quiénes Son ¿Qué Carajos Hacen Y Rápido Así Like A Boss Like A Boss Nagachica ¿Y tú Que Haces Amon No Es Amon Kotaro Amon De Verdad Él No Había Muerto En La Batalla Del Distrito 20 Nagachica ¿Qué Diablo Se Estás Haciendo Alguien Traigan El Altamente What ¿Qué Trajimos Trajimos Para Ayudar Kimmy Ya Nos Lo Dijo Pero Debemos Cavar Hasta El Cuerpo Principal De Esa Cosa Ese Loco Este Loco Pero Hay Límites Para Los Humanos Debemos Ser Un 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 Poco Flexibles Flexibles Estás De Verdad Diciéndome Que Trabaje Con Wools Si La Forma Real De Esa Cosa Es Ken Kaneki Si Es Por Él Esta Gente Va Colaborar Colaborar Ken Kaneki El Rey De Un Ojo Mam Oh Saiko No Lo Habían Ejecutado Había Rumores De La Gente Que Lo Vio Ya No Se Quien Creer Alguien Podría Explicar Todo Esto Donde Está El Director Cuando Se Lo Necesita El Director En Jefe Renunció Por Cierto Men Finalmente Te Ves Como Una Persona Normal Con Como Alguien Que No Tiene Ojeras Como Alguien Que Durmió Un Poco Y Gira Como Men Y Los Otros Dos Murieron Si Mal No Recuerdo El Usó El CCG Para Beneficio Propio Se Fue Que Rayos Que Hace Hirako Aquí La Unica Razón Por La Que Ejecutó A Gen Kanegi Fue Para Ganar Su Confianza La Misión Del Director Era Dar A Luz A Esa Cosa Con Su Plan Ultra Secreto Que Tomó Lugar Bajo Tierra Todos Fuimos Cegados Con Sus Artimañas Hirako También Fue Una De Sus Víctimas Hirako Michijo Este Men Así Que Eso Fue Lo Que Pasó Pero Esto Es A Lo Que Llegamos Pulse Trabajando Con El CCG Si No Es Irónico Pero Es El Primer Paso Incluso Marude Y Amon Volvieron A La Vida De Alguna Forma Si Es El Caso Quiero Que Señor Arima Y Jairu Vuelvan También Así Que Tú El Que Está Con Amon Vas A Acabar Hasta Ken Kaneki Que Junto Al CCG Ni Más Ni Menos Tien En Su Sano Juicio Le Creería Un Investigador Que Se Alía Con Google Mira El Rostro De Todos Porque Siquiera Te Molestas En Pedirlo Es Imposible Trabajar Juntos No Importan Las Circunstancias No Importa Que Tan Efectivo Sea No Señor Marude Váyanse Antes De Que Los Maten O Quieren Ser Asesinados Aquí Clase Especial Luis Sabes Que Es Lo Más Importante Para Un Investigador Exterminar Gulls Falso Ley De Contramedidas Ley Contramedidas Gull Prefacio Lo Más Importante Y Valioso Es La Paz Y Los Miembros De Contramedidas Pondrán Todo Su Es Fuerzo En Mantenerla Quien Pelea Por Proteger La Paz Es Un Investigador Hay Que Luchar Aún Si Es Con Gulls Lo Haré Yo Lo Acepto Yo Como Investigadora Lucharé Lado A Lado Con Gulls Como Aprendiz Seguiré A Mi Superior Lado También Levanta La Mano Señor Marude Hoy Hoy Que Eras Del Tipo Que Usaría Hasta Las Ancianas Por La Anciana Había Pasado Algo Con Una Anciana Pero No Me Estoy Confundiendo Que Corta Ya Esa Basura Aún En Esta Situación Trabajar Con Gulls Señor Marude No Tienen Ni Si Quera Que Escucharlos Son El Enemigo El Orgullo Del CCG Metete El Orgullo En El Culo Men Chuuu 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 Máscaras Chuuu Chuuu Cule Iperventilando Gente Que montón de mierda Tal cual toca Planean morir por una razón tan idiota Son tontos Se quitaron la máscara Haremos lo que tengamos que hacer Un grupo increíble Yo creo poder con todo eso Solo con el CCG Yo sé que el señor Shinohara haría lo mismo ¿Eso es lo que haría Shinohara? ¿Cuánto tiempo seguirás siendo un perico? Toma tus propias decisiones Eres un adulto después de todo ¡Saltas y sabias palabras, Maru! Bueno Si decías que quieres trabajar con Wulz El CCG entero seguirá tus pasos ¿De verdad? Bueno, entonces Hagamos esto ¡Esa sonrisa! Será más fácil de esa forma Solo debemos prepararnos para lo peor Por cierto, es bueno verte en buen estado Hanbey, querido ¿No era esto lo que tenías en mente? ¿El CCG iba a aceptar su cooperación? ¡Dios! Déjenme leer unos comentarios Gente del capítulo No en voz alta, no para mí Pero Esto es No creo que este sea el objetivo final de Furuta Si, Furuta creó el dragón Ahora Wulz están cooperando Con El CCG Él siempre habló de la super paz Super peace Pero No creo que sea el objetivo final Con el fin de recuperar todo Que el CCG ha unido manos con los Wulz ¿Cuál es el plan? Escuchen viejo Coño Aprendan a hablar chicos Voy a tener que leer esto gente Seriamente No, no, no Ni lo voy a intentar ver Porque ni siquiera leyéndolo yo Para mí Entiendo qué dijo No, no te entiendo querida ¿En qué estás hablando en latín? ¿Evaporarlo? Ya veo Cuando el Nagaraja bajó Tierra empezó a destruir todo Para poder detenerlo A su rey Lo atacaron todos a la vez ¿Cómo es que entendiste una palabra De toda esa mierda? Me estoy preguntando lo mismo Se ve que no podían hacerle mucho daño Pero siempre que podían sacarle Uno de sus globos oculares De alguna forma los ataques se entorpecían Ok, los globos oculares son puntos débiles ¿Podrías decir? Terminaron destruyendo todas sus cuencas Y un poco de tiempo después El rey finalmente detuvo sus movimientos Aparentemente se volvió de piedra Ojos Eso es El Kagune se materializa en lugares Donde se almacenan células RC Patrones de ojos Se observan a menudo Y las células RC Tienen una mayor densidad Cerca del Kakuhou Por cierto ¿No se encontró Kimi todavía con Nishu? Así que el Kakuhou Que contiene el cuerpo principal Está en las cercanías de uno De estos globos oculares ¿Cierto? Así es Debemos voltear cada párpado No nos evita muchos problemas Sí, pero estás mejor parado que antes Sí, aún así es un gran avance Esto es posible por la información traída desde el Distrito 24 Muchas gracias Kirishima Algo tenía que salir de mi viaje al centro de la Tierra ¿Por qué te andás urbanizando? ¿Ah? Jodete Me agradezco el humano Es raro No tenemos mucho tiempo La cara de Touka Mirando ahí a esto Hasta que comience su actividad Esto significa que actualmente requerimos De un método para encontrar a Genkaniki Cerca de los globos oculares Si solo pudiéramos identificar La irregularidad de su cuerpo Dentro de todo esto Una forma de encontrar un humano De todo ese mar de células RC Deberíamos usar la tecnología que usamos En las puertas de RC, ¿no? No No tenemos tiempo para improvisar dispositivos Debemos usar lo que ya tenemos Infrarrojo No, puta Sonido No es mala idea Debería haber algo de celo a las R-C-Lastance Descripciones de los cuadernos experimentales de Kanon ¿Qué hay? ¡Oh, Dios! Esto es lo que estaba esperando Señorita guapa que está ocupada en este momento ¿Qué es esto? Creo haberla visto Yo, yo, yo Tupe del árbol de Aoriri que la gente de Kanon te tenía cautiva Te busqué sin fin Tenía los bastardos del árbol en el camino Pero nunca pensé que te encontraría de nuevo y en el C-C-G De todos los lugares Tampoco me lo creí ¡Oh! C-G Yo estoy tan feliz de verte de nuevo Pero yo Acudí al lado del profesor Kanou Con mis propias piernas ¿Qué? Digo lo mismo, elegí Kanou caminaba lejos del camino humano Pero no es tan simple como situarlo en el camino del Gould tampoco Precisamente por eso es que escogí volverme a su asistente Sus intenciones eran enteramente médicas Estaba tratando de crear una situación donde el país no tuviera más opción que desarrollar tecnología Gould Después de la revolución quedaré marcado como un horrendo criminal Dudo que sea capaz de hacer muchos avances Ken Kaneki fue solo una enorme bomba que girará el mundo a esta cuestión en sí Fatalmente aburrido Dejando eso aparte Yo quería el saber de ese hombre ¿Para qué? Para cumplir mis sueños Quiero vivir sin culpa y censura Como un humano junto a ti Un Gould Por eso quiero cambiar Ese cego humano Prevaleciente La actitud de exterminar Goulds Ese enorme Kakuya Se crea de una sustancia conocida como células Pluripotentes Células ramificadas Ok En investigación de células RC impulsando avances médicos Quizás La actitud frente al Gould podría Kimi ¿Tú crees que los humanos van a mirar esa cosa monstruosa y pensar en un agradecimiento con la raza Gould? ¿Cuántos humanos ha matado esa cosa? ¿Cuántos humanos ha matado esa cosa? Solo míralo Casi me hace desear no ser Gould Nishiki La policía va a dirigir desde aquí Mantengan una línea Bien No se preocupen Hoy que solo dormía Nosotros los Goulds Somos super lindos ¿Lindos? Pensé que había ido mal No vamos a trasladar de nuevo Iré a la sala de contramedidas un rato Ustedes descansen aquí Sí señor No Qué quiero un asaico Y yo también Y Hige Y Hige Cuídate tú también Dios de la escuadra Curie Clase especial Parece que incluso los Goulds están ayudando a evacuar No me hagas reír Después de la aparición de una bestia así Nada se ve raro en comparación Supongo que tienes razón Hoy algo interesante de Marude Sobre el rey subterráneo Creo La info de los recientes de Cristo 24 Ese es uno de los Tabus Wayu La identidad real de esa cosa es El Goulden Ojo de los Wayu Ok, ok, ok Él era uno de los Wayu Pero él no se odió Encaró el antiguo CCG Y fue conducido bajo tierra Oí que el kagune de Genkaniki Fue tomado de alguien Con el linaje Wayu Quizás por eso es que esa cosa tomó Su forma estándar Wow Si yo volviera a trazar la historia Pondría a este nuevo rey también bajo tierra Clase especial ¿Por qué nos ayudas? Sangre Gould corre por mis venas también Orgullosa y terrible sangre Y pronto todos lo sabrán Creo que debería ganarme algunos favores antes Tenés tu punto Además tengo que agradecerle a unas personas Las personas que realmente mataron a mi padre Vi ¿Qué? Ok, están peleando ¿Pero con quién? Intentando seguir la situación gente Ok, atacaron Pero Ningún lo protegió ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué coño con estos tipos? No importa si eres humano o Gould ¡Bushin! ¿Qué demonios? Dormido ¿Lo está? El GSDF, la policía, el CCG, los Goulds Si lo piensas Es una locura Me pregunto ¿No da calor esa máscara? ¿Quieres que me la saque? Vamos, me da vergüenza Vamos, me da vergüenza Pero tienes razón Aquí da calor Bueno, lo que sea La brisa O sea No voy a mentir gente Esta es Una de las dos cosas que Vi Una imagen De Gies sin lo que se tapa Pero aún así Sigamos leyendo A ver cómo la acción a Touka Bueno, me la saqué Ahora te toca Descubrirte a ti Touka ¿En qué sentido? ¿Cuándo te empezó a gustar? Cuando fui de manera Imprudente Frente a esas palomas Te diste mucho al piste Te mueres Estaré triste Desde ese momento ¡Qué ternura! Creo que ahí fue cuando Disculpe gente La ternura No te creo Ese bigón se las arregló Para decir algo así Como si estuviera siendo Salvada por Él todo este tiempo Espero ser capaz De salvarlo esta vez ¡Oh! ¡Qué ternura! Bueno, demos la mejor Así que ¿Cómo estuvo tu boda? Tu boda O vamos Dime ¿Dónde fue la luna de miel? ¿Tenía el anillo? Bueno El anillo yo Te lo di a él Ojo Un ojo Un ojo Un ojito Está abriéndose Bueno ¿Qué hay con el anillo? ¿Te va a ayudar a descubrir Su posición O trazarla? No sé cómo apuntaron Hacia este ojo puntual Pero No sé No veo Forma de anillo En ningún lado Está dentro De ese enorme cuerpo Bueno gente Abro el próximo capítulo Y Me vuelvo a ir Por un minuto Listo Y lo dejé Abierto Espérenme un segundito Y ahora vuelvo ¡Gracias! 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 querida a ver cuánto vamos de vídeo saben que leo un capítulo más y me parece que la dejo ahí la reacción pues no quiero que sea super ultra mega magna larga no mucho más de una hora así que veamos bueno anillo toca mutsuki realmente viendo el anime de tokyo bull re ver a la mutsuki todavía inocente todavía no hecha una perra loca se siente extraño porque a la mutsuki actual la detesto desgraciadamente no no puedo empatizar con ella después del final de arco de ru island la detesté completamente con todo lo que pasó bueno ok está mirando eso eso que no corresponde a la silueta de tokyo es esa persona que una vez conocí un anillo sí te di uno como éste ahora que lo pienso él tenía algo así colgando de su cuello ustedes chicos creen que podrían encontrar algo así detección de metales eso podría ser mucho más rápido de encontrar el mismo pan equipo el tema si en medio de esa transformación no se salió eso y cuando vimos al canal equi versión hecho luguet no sé si lo tenía colgando en el cuello todavía está segura la detección térmica no funciona porque el caúne mismo es la fuente de calor y el ultrasonido de ecolocalización de sería inútil debido a las vibraciones pulsantes del caúne sin embargo ya veo si usamos detección de metales no deberíamos preocuparnos por las características biológicas de esa cosa el anillo debe estar moviéndose en algún lugar pero seguro que debe estar cerca de él si lo encontramos hallaremos acá en equi hay reportes de que las características biológicas crecen menos prominentes si no lo estimulamos mucho podríamos ser capaces de buscar en paz no obstante ese caúne gigante se extiende desde el 1 al cuarto distrito del 1 al cuarto distrito incluso entró al distrito 13 ocupo un área muy vasta significa que tenemos suficientes detectores de metal que no tenemos dios hola yo mi niño qué pasa mi humo máster disculpen tengo que acercarme gente porque la letra está pequeña y como no tengo el capítulo bajado no puedo sumear en la imagen así de fácil no esperen a menos que abre la imagen en una pestaña puntual papi está actualmente apoyando a las familias afectadas de los antiguos miembros del grupo sukiyama seguro hola primer ministro santos contactos ok arreglaste esto en tan poco tiempo como carajo fue que un favor personal que le pedí al primer ministro guacaya me dijo que no escatimaría en gastos para transporte de tierra a mar lo que pidas el primer ministro un ghoul en serio es un ghoul tu padre es un amigo de la universidad acabamos de transportar le dejaremos ese monstruo al CCG nuestra primera prioridad es salvar vidas a pesar de ser marginados como Wills es sabido que la familia sukiyama siempre ha ayudado al país la sociedad no lo sabe ahora bien si me disculpas gracias de un ciudadano japonés a otro que tenemos por ahí alguna lectura no de verdad crees que encontrar encontraremos esto no puedo creer que haya una aguja en este enorme lugar no tengo más opción que creerlo este cabone apesta mucho no tiene caso oh ya veo toca Kishima de verdad espero que lo encuentres aquí en Kaneki he decidido que desde ahora solo quiero ver cosas felices gracias Misa una lectura tenemos una lectura ¿estás seguro? ¿dónde? viene de la escuadra en el distrito 3 ahí están los Qs Uriel detectaron algo en el suelo cerca de ti nuevanse al lugar bien nos reuniremos en el lugar donde encontró la lectura en la escuadra 3A eso quiere decir que sí debemos darnos prisa finalmente una jodida luz de esperanza esperemos que sí la lectura se hace más fuerte tienes razón no Mutsu no ¿quién bloqueó el ataque? Misa Misa ¿estás bien? no 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 me juegas que Faki Mutsu que mata a Misa no 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 por favor no eres una paloma ¿no es así? la situación actual bueno no dice actual pero no importa ahora estamos todos juntos para intentarlo y hacer algo sobre esto pero ¿por qué insistes en meterte en el camino? me da igual mientras él no sea de alguien más me da igual me da igual oh fuck 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 atacó en un ojo y despertó me cago en tu fucking madre Mutsu bueno ¿saben qué gente? no puedo cortar acá hagamos un capítulo más coño y es bastante tarde en la madrugada bueno arrancamos con el 153 vista encascada voy a tomar un poco de agua hoy eso es el monstruo está despertando debemos ir con la operación ¿qué haremos? todo culpa de Mutsu que despertó todo solo porque le atravesaron un ojito un pedazo de basura así literalmente el título del capítulo lo dice comenzó a moverse de nuevo eso quiere decir comandante de la orden de retroceder continúen por favor oh lord todo lo que hace es por respuesta a la estimulación previa pero si se empieza a mover otra vez su tamaño su tamaño incrementará 10 veces más no de 10 veces más en un par de días ahora mismo podría ser la última oportunidad que tenemos clase especial marude ¿qué? el monstruo está ¿qué son esas cosas? ¿pedazos de cagún andantes? hay enemigos de forma humana ¿todavía piensas que no ha empezado su actividad señorita Nisho? debemos enviar al personal de apoyo para pelear comandante de verdad creo que deberíamos evacuar ahora Mabuchi ¿qué tan sobrepasados están? yo diría 100 a 1 solo un estimado de verdad no está mal quinque funcionan contra ellos presionenlos ahora no dejen que ninguno escape de la ciudad todos los oficiales la operación seguirá en curso miembros del directorio enfoque en marcha para lidiar con esos bastardos dientudos escuadras tanque apoyen con fuego según corresponda piensen en esto como la última oportunidad culcia escuadra cuse continúe en la búsqueda misa estás bien por favor ya deja de ser un dolor de culo digo lo mismo si se ven cool los cuchillos pero lo que cada uno nadie va a ir a ayudar a Touka coño la pierna la cachó muy muy lenta te movías mejor la última vez que te vi voy a desmembrarte los brazos y las piernas tú vas a retorcer incapaz de moverte yo voy a verlo hasta que estés muerta no me jodas le pego un rodillazo mi esposo está esperando allá arriba mierda quizás exageré un poco en el último ataque el segundo que más odio fucking aura toro toro ya la capturé esposo alto ya para ya yo 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 nunca estuve tan alegre de ver a Uri abril abril 154 gente disculpe no puedo parar ahora vista encascada ve huella se llama el capítulo estamos en medio de una operación vas en serio que loco esto no aura pensar que el CCG va a unir con los ghouls se va a unir con los ghouls la situación tenemos que hacer uso de quien sea de que sea o quien sea eso es lo que decidieron las autoridades y estoy de acuerdo con ellos esa es la parte más loca malita sea chao gigamaru si les dejo ahora recibido coño coño y saiko chan que va a hacer por cierto Ishida mínimo lo mínimo que te pido en estos tiempos trágicos algo de fanservice de xiao si por favor que nunca nunca nos falte ok atacó gigamaru si es giga no opa se va acercando boom ¿por qué los amigos debemos pelear entre sí? me parece men que sos el único que los considero amigos me das idea no tenemos más opción que cooperar con ghouls así de mal están las cosas Shin Sanpei es una locura es una locura gigamaru justo como lo dijo toru no hay forma de que ahora seamos amiguitos o quizás no debería ser así así es como debe ser ¿por qué? que hay de los que hirieron los oficiales han dado su vida por ello ¿cómo le haces esto a sus memorias? unirse a eso a monstruos para ir a cazar monstruos ¿de verdad? ¿crees que eso es lo que hay que hacer? deberíamos pelear como humanos solo humanos lo correcto eso perdón déjenme ver lo correcto es esto yo como humano pelearé con orgullo de lo que soy ayuda a Xiao por favor querido buena patada in that face literalmente ouch men justo ahí la venís a patear hijo de puta no es el tipo de fanservice que buscaba no lo capto los Wills mataron a tus padres a tus parientes digo ¿no? Xiao ¿no recuerdas lo importante que fue la primera clase IGI para ti? ¿cómo es que pueden unirse a ellos tan fácil yo no lo entiendo señorita Kyoko desde que nací ella peleaba con Wills gastó toda su vida haciendo eso alguien tan bella siempre cubierta de cicatrices y cuando era joven no podía hacer nada más que mirarla ustedes lo entienden yo quiero protegerla entiendo que quieras protegerla pero no lo vas a lograr en la situación actual por cierto tatas y buena patada ¿quieres protegerla? el tío de Touma y la señorita Jairu ellos ya no están si de verdad quieres protegerla ¿qué diablos estás haciendo aquí débil? no no esa mirada me guardo este panel me guardo este panel y nota del traductor débil está escrito en chino wow te amo sea cual sea tu backstory te amo y ahora vamos a ver al único de nuestra Saiko-chan versus Mutsuki tantos reflejos tiene Mutsuki Mutsuki me encanta el kagune de Saiko y como lo de esa forma con los puños y eso si me disculpan gente se me murió no no se me murió se me acabó el espacio de memoria en el MP4 yo grabo con dos cosas al mismo tiempo por si hay algún incidente o algo queda algo grabado déjenme abrir esta imagen amplia porque no ahí está mi puño megatón de Saiko lo rastreo yonebayashi doctor shiba hay un miembro de los kyus del que no se el conteo de RC higemaru 701 aura 980 yao 892 yonebayashi estable al 852 del que no se el conteo de RC el nivel de RC en Toro Mutsuki es 3 3 urie que rayos 3 no me podré importar menos oh god no se en que te se están formando Mutsuki pero es creepy muy creepy significa que Mutsuki suprimió sus células RC las suprimió conscientemente con su presor no me podré importar menos si te mueres oh dios que alguien mate o deje inhabilitada para pelear a esta perra estoy leyendo comentarios en Tumango Online esa woman necesita un EP con urgencia lo que faltaba un power up para la otro capítulo más otro capítulo más coño denme un capítulo tranqui así puedo no leerlo vista encascada empezamos con el 155 gente a ver a ver el Chautou tiempo en que compartían las mismas metas viega Frida no quiere salir tendré que tirarla o sea Sasaki sabía o se dio cuenta mejor dicho de esta forma que era mujer no sabía que estabas aquí los que la razón de su existencia misma está puesta a prueba Dios que es eso el de Sasaki no eso es del monstruo su cagune uff estás bien men algo te pegó en la cara yo no quiero matarte pero supongo que no tengo opción Munchan ah pobre Saiko-chan y Uriye también el líder y yo estábamos muy preocupados por ti pero desde que esa cosa enorme explotó desde debajo de la tierra no tuvimos oportunidad para saber si estabas a salvo eso me molestó estoy feliz de que estés viva pero no lo entiendo qué es lo que quieres hacer Munchan qué quieres que hagamos está bien Saiko todo esto acaba pronto qué vas a hacer qué querés intentar tu simple y llano objetivo es llegar a tu sensei y oh my god sexy Xiao y si te ocurra hacerle más daño hijo de puta de aura que una de Xiao y yo no me había fijado no me había fijado in the face is same pay chao lo que entra here ya fue suficiente si quieres fuerte ya ahora la señorita Keoko está peleando allá abajo a pesar de sus piernas ella insistió en hacer lo que pudiera y se dueñó a la operación tenía intención de encontrarte y que ofreciera su ayuda ayuda sería mucho más fácil solo abandonarte aquí pero sabes, Uriet y Toru fueron los que nos enseñaron cómo hacer trabajo en equipo Saiko es una niña adorable lo es realmente Touma no hace mucho en las omisiones pero ayuda mucho en la casa tú eres el chico tierno pero poco predecible me gusta esa casa tal y como es ¡ay, por amor! o sea, yo en el tiempo que llegamos conociendo a Xiao como personaje que no ha tenido mucha pantalla digamos en mi mente en el fondo de mi mente siempre estuve como que ella viene del Sunlight Garden por donde siempre estuve un poco sospechoso hacia ella pero no sé parecería que no tengo realmente por qué preocuparme ¿de verdad quieres hacer esto ahora? en Sanpei tengo la sensación de que sé cómo te sientes si el CGG y los Wolves unen manos bueno todos los sacrificios que hemos hecho serán por nada está preguntándole, ¿no? no dudo que un montón de miembros oficiales están pensando de esa forma hay un montón de ajetreo en esta situación pero sabes el que no hayan más peleas debería ser lo más importante ¿cierto? creo yo completa y totalmente de acuerdo nunca estuve tan de acuerdo con vos Jigué ¿me sorprendes, Colorado? wey, recién me entero que su pelo es rojo por algo le digo Colorado toma, así que puedes decir cosas sensibles de vez en cuando al menos se callan no más peleas es lo más importante Chao Jigué me ayudan a levantarme ¿y qué tenemos por aquí? ok Uri está protegiendo a Saiko muy bien ven cuando me relevaron de mi posición de líder de escuadra Sasaki dijo algo el líder de la escuadra debe ser alguien que actúe por el bien del equipo yo pienso así también no te abandonaré aquí y no dejaré y no te dejaré herir a Yonevayashi yo peleo por el bien de todos en la escuadra asco tus ojos puedo ver tus motivos ocultos a través de ellos es claro como el cristal estoy sensitiva con las mentiras porque soy una mentirosa nota el traductor no sé si Toru si sigue tratando como hombre o como mujer lo dejaré como mujer ok entonces en ese entonces también yo notaba sus mentiras ambas hay si estás aquí había visto mi cuerpo pero pretendió que no lo hizo para que él no tuviera que verme retorciada por la vergüenza él con astucia desvió sus ojos su primera mentira ese movimiento fue tan sutil y natural como si lo hubiera ensayado descubrí su segunda mentira él sabía que yo era una chica desde el comienzo estaba sobrecogida herida pensé que me habían engañado pero sabes muy pronto una emoción diferente afloró qué amables mentiras aislado pensé estas no son no eran mis tipos de mentiras dichas para protegerme eran mentiras para proteger a otros para que no salgan heridos cómo es que él mentía tan habilidosamente lo noté yo lo pude comprender yo lo pude perdonar yo soy apta para él y perdón yo y no esa mujer no me quería abandonar no me querían abandonar incluso si yo como carne psycho lo había notado lo profana que me volví pero así lo quise el poder para tener mi deseo la fuerza estoy segura de que entenderán que estoy dispuesta a todo lo entienden cierto quieren detenerme matenme uy recibió el ataque de frente podés ver la seriedad en su mirada y la actitud tan honesta adiós este men solo inspira respeto últimamente y cerramos con esto no saben que gente estamos en el capítulo 155 qué hago gente lo dejo acá y seguimos mañana si probablemente hagamos eso bueno gente nos estamos viendo la próxima con el capítulo 156 en adelante realmente si ya estuve filmando bastante y tengo otras cosas que hacer no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscribirse saben yo había reaccionado al manga de Tokyo Ghoul mucho antes tenía mis reacciones a muchos de los capítulos pero como las había filmado con una cámara vieja y de mala calidad y encima encima de eso los había comprimido los vídeos por lo que la calidad visual era horrible los borré porque me daba vergüenza ajena subirlos básicamente ya no los tengo ahora mismo me arrepiento de haber tirado reacciones como las del 125 entre otros pero bueno nos vemos la próxima con más Tokyo Ghoul gente eso es todo por ahora chau 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 Gracias por ver el video